La delegada de Mujer, Susana Rivas, ha clausurado el programa Crearte en Igualdad Jóvenes Transformando su Arrio, enmarcado dentro del proyecto Jóvenes por los Buenos Tratos, que se ha desarrollado durante las tres últimas semanas en diferentes barrios de Chiclana. El acto de clausura se ha desarrollado en la Asociación de Vecinos en Mayorazgo, en el que se llevó a cabo la entrega de diplomas a las y los jóvenes participantes en estos talleres, en los que, a través de diferentes actividades de expresión artística, se ha trabajado de manera transversal la formación de la juventud en las relaciones de igualdad y los buenos tratos. El programa, puesto en marcha por el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Mujer y con cargo a los créditos recibidos por el Ministerio Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, para el desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha contado con la participación de un total de 41 jóvenes, 12 chicos y 29 chicas, de entre 14 y 24 años, de las barriadas Santa Ana, Fermesa, Fuente Amarga, Caja de Ahorros, Recreo San Pedro y El Pilar, a los que se han impartido talleres de graffiti y tipografía personal, fotografía creativa, música y percusión y DJ. Susana Rivas, que durante la clausura del proyecto pudo comprobar in situ los resultados de las diferentes actividades formativas que se han venido realizando, ha valorado muy positivamente la participación e implicación que han mostrado los chicos y chicas que han tomado parte en esta iniciativa que tenía como objetivo atender las necesidades informativas de la juventud para frenar conductas machistas que desembocan en malos tratos, así como acercarles herramientas creativas para la reflexión crítica, el empoderamiento de las mujeres y la denuncia de las desigualdades de género.